¡Aplausos! Con un igualegas y todo un grupo Parecía nunca en realidad Tener un capódromo, ahora El espacio público más grande de Sudamérica De 40 cuadras, que es orgullo De los preseños y los polinieros Y empezamos muchísimo Con la experiencia de los canabaleros Ya hoy en día podemos disfrutar Jamás tengo de agradecer la oportunidad que tengo de Servila, Santa Cruz y de este hombre que piensa en la ciudad para 200 años el ingeniero Pérez y Fernández Máñez siempre ahí adelante por supuesto, ahora en parte para nosotros también carnavalero y que siempre está él presente 25 años vamos a cumplir de casado forma, aparte de que hemos sido compañeros de la universidad somos los dos arquitectos es un compañero de vida y tenemos cuatro hijos hermosos, mujeres y hombres gracias 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 hermosa, hermosa, lindísima siempre cada reina tiene su detalle tiene su presencia y usted siempre es una reina lindísima muchas felicidades, igual que nuestra reina quiero invitar por favor a todos los carnavaleros, a todos los presentes mañana a las ocho de la mañana el consejo municipal va a distinguir a la primer reina del carnaval cruceño que Dios adiós gracias a esta viva a la señora Soledad Arti Gutiérrez quien que tiene su 79 años y hoy a sus 95 años la va a distinguir nuestro querido alcalde nuestro gobierno municipal nuestro consejo porque ella fue la que inició como la primer reina cruceña como una reina que salió en Manílis en esos años en el año 1937 del voto popular increíble fue una señorita de 16 años que tenemos el orgullo y el honor de tener la mañana por favor esperamos la presencia de todas y todos para que nos acompañen a darle este homenaje esperamos a nuestra reina del carnaval Valeria Primera a nuestra reina de antaño a nuestra reina infantil y a cada uno de ustedes ustedes y nosotros porque soy carnavalera soy del grupo mequetrefe somos mi corazón el carnaval cruceño como decían este es un carnaval lindo donde todos participamos y cada uno de nosotros aportamos ahora en el servicio público que me toca estar siempre una agradecida con cada uno y aprendiendo y mejorando por el bien de Santa Cruz muchísimas gracias la banda loca que no me toca esta canción que no me toca la banda loca que no me toca la banda loca